Mi alma bonita, sabemos que la vida es por etapas, si estás viviendo una etapa difícil, recuerda que es sólo eso, una etapa temporal, todo pasa. Pero no la dejes pasar sin aprender, crecer, madurar y hacerte más fuerte. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, siempre hay algo bueno en cada etapa de la vida. Alma Vieja 369 es un espacio que está creado y diseñado para que recuerdes lo poderoso y maravilloso que eres. Para que entiendas que llegas a la tierra con protección y guía extra. Que el mundo espiritual es lo que te conecta con el todo. No olvides que al final del video aparecerán algunos de sus hermosos comentarios escogidos aleatoriamente. Las energías angelicales se hacen presentes y te dicen al oído. Mi querido ser de luz, muchas veces es mejor olvidar lo que sientes y recordar lo que vales. El valor de las cosas no está en el tiempo que duran sino en la intensidad con que suceden, por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. No intentes sujetar lo que no se quiere quedar contigo. El esfuerzo será inútil y no valdrá la pena tal desgaste. Hijo mío, el universo no te quita, te libera de energías que ya no están en sintonía con tu evolución, confía en lo que viene. Los seres evolucionados no tienen necesidad de competir o tener la razón, tampoco de mentir o de aparentar ser, ya son. Respetan a los demás y son amorosos, comprenden, observan, ayudan y sobre todo se aman y aman. Recuerda, cuando envías amor en respuesta al odio, te conviertes en un alquimista espiritual. El Arcángel Gabriel te trae el consejo del día, un consejo que necesita tu alma hoy. Hijo mío, ser amigo es interpretar miradas, entender silencios, perdonar errores, guardar secretos, prevenir caídas y secar lágrimas. Las almas se reconocen por su vibración, no por su apariencia. Cuando eres luz, brillas en cualquier lugar por más oscuro que esté. Tu ángel de la guarda te trae la palabra mágica y vibracional del día. Ágape Esta poderosa y milagrosa palabra significa amor puro y noble. Es el amor desinteresado, sacrificado e incondicional. Este tipo de amor trasciende y persiste independientemente de las circunstancias. Pronto esta maravillosa palabra saldrá a la luz muy pronto para ti, la verás en algo inesperado. El decreto yo soy para hoy te lo trae el poderoso Arcángel Gabriel, escucha y luego repite tres veces seguidas. Yo soy la partícula divina de la conciencia manifestadora y co-creadora del universo. Gracias Padre, gracias Madre, gracias Fuente Divina. Gracias, gracias, gracias. Yo soy la partícula divina de la conciencia manifestadora y co-creadora del universo. Gracias Padre, gracias Madre, gracias Fuente Divina. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales se manifiestan aquí y ahora y te trae el versículo y el número mágico y vibracional del día. Romanos, capítulo 14, versículo 19 Así que sigamos buscando las cosas que fomentan la paz y las cosas que nos edifican unos a otros. Recibe ahora el número mágico y vibracional, el 781. Esta poderosa y milagrosa secuencia te dice Dios no te dejará que pierdas terreno en detrimento tuyo. Avanza confiando y sabiendo que llegará la solución más adecuada para ti. Aunque no entiendas lo que sucede, te aseguro que estás equipado para hacerle frente a cualquier situación. Investiga tus vidas pasadas para que descubras cuáles de ellas te están afectando en el momento presente. Si a mí recurres, te diré cuáles son esas vidas, dónde las viviste y en qué fechas. Aquí comienza tu verdadera sanación. Hijo mío, presta mucha atención a las sincronías a tu alrededor, porque todo habla aunque no tenga boca y lengua. Arcángel Gabriel se presenta con su llama dorada y te trae un poderoso ritual para que de una vez comiences a creer en el poder de manifestación que tú tienes. Todas las mañanas, durante diez días seguidos y al levantarte, observa tu cara en el espejo y repite las siguientes palabras. La fuerza de la tierra en mi mano, la autoridad de los cielos en mi corazón. Lo que quiero, se hará realidad. Lo que yo concibo, se hará realidad. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, a partir de ahora, sé consciente de tu propia energía. Para tener equilibrio, debes conocerte totalmente, desde tu lado más noble hasta tu lado más perverso. Te amamos mucho. Y aquí estamos ahora celebrando por qué llegaste al final de este mensaje divino. Has sido elegido desde siempre porque tu espiritualidad es tan grande que te delata a dondequiera que vas. Te aliento a que compartas con cada familiar, amigo o en todas tus redes sociales cada mensaje diario de alma vieja 369. Para que este espacio mágico y espiritual siga expandiéndose y tocando millones de almas, para que hagamos de este mundo, un mundo mejor. Te deseo todo lo bueno y bonito que mereces por derecho divino y de nacimiento. Recuerda que tú, con tu despertar de conciencia estás rompiendo paradigmas que antes no creías que podías, estás haciendo un universo armonioso y equilibrado para la vida. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho.